Arracha el león, gusti hoy. Bueno, en primer lugar queremos decir que a nuestro entender nos encontramos ante un nuevo hito que sin duda alguna impulsa la paz, impulsa la solución. ETA, desde la conferencia de Ayete hasta hoy día, está dando los pasos que están en su mano y está dando los pasos que está dando en la dirección correcta. En esta ocasión la Comisión Internacional de Verificación asumirá el sellado del arsenal de ETA y la supervisión de ese proceso para dejar ese arsenal fuera de uso operativo y además poniendo las bases para alcanzar en el futuro un proceso de desarme con los Estados y además mostrando su total voluntad a tal efecto. Por lo tanto, con este nuevo paso, y esta es una idea importante a nuestro entender, ETA ha dado comienzo al proceso para dejar de ser un agente armado. Del mismo modo, mediante esta iniciativa ETA ofrece a la ciudadanía vasca la total seguridad del fin de su actividad armada con todo el enorme valor político que a nuestro entender esa decisión contiene. Y además, en la medida que es una decisión unilateral, viene a poner una vez más en valor el ejercicio de la unilateralidad por encima de los que se oponen a la paz. Hay que decir, y así lo creemos, que a pesar de la actitud contraria de Madrid, se puede avanzar y se debe, además, avanzar. Mediante esta iniciativa ETA ha dado un nuevo paso. A fecha de hoy es imposible realizar un desarme efectivo porque a día de hoy el gobierno español no quiere que se produzca e interpone y utiliza todos los obstáculos y medios que tiene a su alcance. Es el gobierno español el único que mantiene esa posición de bloqueo y, por lo tanto, al gobierno español le corresponde desactivar esa posición negativa y dar pasos en la dirección apuntada. Es de destacar y aplaudir, a nuestro entender, el papel de la Comisión Internacional de Verificación por su compromiso de llevar hasta el final el camino emprendido en Ayete por encima de las descalificaciones y de las presiones que están recibiendo por parte de las fuerzas contrarias al proceso de paz. Y no tenemos ninguna duda de que este comportamiento de la Comisión Internacional de Verificación traerá consecuencias positivas desde el ámbito internacional. No nos cabe ninguna duda al respecto. El mandato asumido por la Comisión Internacional de Verificación pone de manifiesto que el conflicto de Euskal Herria se sitúa en la agenda internacional, señal inequívoca de la voluntad de impulsar la solución definitiva. El paso dado por ETA se sitúa en el camino abierto en la conferencia de Ayete y el receptor principal de esta decisión, de esta iniciativa, es Euskal Herria, una decisión que viene a alimentar y reforzar el esfuerzo que se está realizando en este país en los últimos tiempos en favor de la paz. Este pueblo, es evidente, necesita la paz, necesita resolver el conflicto político en su integridad y, por tanto, el objetivo, a corto plazo, debe ser encontrar soluciones a las consecuencias del conflicto. Esa y no otra es la prioridad y, para ello, es necesario terminar con las políticas de excepción, terminar con la dispersión, acercando los presos a Euskal Herria y, desde ahí, abordar su proceso de vuelta a casa. Del mismo modo, el proceso de desarme de ETA se debe realizar de una manera controlada, ordenada y consensuada, al igual que la desmilitarización del país en su conjunto. No valen, no valen en absoluto ni las viejas recetas ni las prácticas agotadas. El punto de partida de las nuevas prácticas para la consecución de la paz en Euskal Herria debe ser el compromiso de cada actor político, de cada actor social y a todos y todas nos corresponde seguir dando pasos. Euskal Herria Bildu se reafirma hoy ante la sociedad vasca en su compromiso de realizar todo lo que esté en sus manos, todo lo que esté a su alcance para impulsar la paz en este país.